¿Qué onda con vecinos? Benito, ya no estás aquí, pero estoy seguro que allá arriba lo vas a pasar a todo mecate, como dice la Chávez. Fue muy difícil sobreponernos en situaciones trágicas. El productor le dijo, muchachos, en un momento más les voy a dar la escena final de este programa. Es un arma de dos filos porque no sabes qué va a pasar. Y cuando lo estuvimos ensayando, todos estábamos llorando. ¿Sí le metieron de su cosecha en esa parte? Libre tú tal cual. Moisés Suárez es un actor mexicano conocido por el papel de Arturo López en la serie de comedia mexicana Vecinos. Vecinos es un programa que lleva más de 17 años al aire y en esta entrevista nos revela la verdad de qué fue lo que pasó en esta conmovedora escena de despedida al actor Octavio Caña. Oye, yo sé que pasaron muchísimos años entre Chespirito y Vecinos, pero sí me gustaría tocar un poquito el tema como qué onda con Vecinos. O sea, ha sido un programa o fue un programa como súper exitoso que se ha mantenido y hay varios temas, pero primero pláticame tu experiencia en Vecinos. Bueno, Vecinos también es otro éxito que es un privilegio que realmente yo no me esperaba que tuviera tanto éxito. Sí lo deseamos todo en todos nuestros proyectos que llegamos a realizar, pues esperamos que tengan éxito, pero ya 17 años. Sí, o sea, es algo bárbaro. Algo bárbaro, exactamente. Entonces, hay un buen equipo de escritores, se debe en gran parte a la cabeza, que es Elías Solorio, y luego los escritores, que es un muy buen equipo, al director de escena, al director de cámaras. Son muchos elementos. Además que también como ustedes, como el elenco de actores, han empatado muy bien, ¿no? Ese es el otro punto, exactamente. El elenco. Y se convirtió creo que también como en otra familia, ¿no? Así es. ¿Cómo se vivió en conjunto ustedes, como equipo de trabajo, cuando se supo la noticia de Octavio? Porque luego sí vi que trataron de hacer como un episodio donde Benito se tiene que ir a estudiar y se quebraron varios, ¿no? En el momento de la escena. Pero pues antes de planear esto, ¿qué pasó detrás de cámaras? Fue muy difícil sobreponernos a esta situación, ¿no? Porque decíamos hace un rato, de las características de cada personaje, ¿no? Que lo llevamos a la comedia. Situaciones de la vida real, pero en comedia. Y cuando hicimos este capítulo, aparte fue un reto para nosotros. Claro. Porque era mantener los personajes, pero también darles mucho más corazón en situaciones trágicas, ¿no? Muy trágicas. ¿Y qué pasó para hacer ese programa? Muy acertadamente, el productor le dijo, muchachos, en un momento más les voy a dar la escena final de este programa. Pero no se las quiero dar ahorita, las voy a dar un poco antes de que grabemos. Y digo muy acertadamente, porque sabía cómo nos sentíamos todos, bien dronados. Y que justamente no lo viéramos con tiempo, porque a lo mejor no íbamos a lograr lo que finalmente se logró. Que era, es un arma de dos filos, porque no sabes qué va a pasar, pero dices, él dijo, quiero hacerlo de esta manera. Y creo que tuvo mucha razón. Entonces nos da a leer unos minutos antes para ensayar la escena y trazar los movimientos. Y cuando lo estuvimos ensayando, nos fue muy difícil. Y dices, nada más lo vamos a ensayar para fijar bien los trazos, vamos a ensayarlo otra vez. Y nada más, concéntrense y lo grabamos. Y así fue, lo pasamos una vez más y todos cada quien en silencio a concentrarnos mucho más. Llegamos a grabar la escena y prácticamente quedó la primera toma. Corte, vámonos. El director de cámaras que estaba en la cabina checando las escenas, después comentó, todos estábamos llorando. O sea, en cabina estaban llorando. Y nosotros, de alguna manera también en escena, y todo el staff, todo el mundo, terminamos en silencio. Traíamos una pena muy fuerte. En esa escena específicamente, yo me aventé, nada más el puro cierre. Yo sí sentí que más allá de sobreponer el personaje, salió cada una de sus personas. Yo no vi a tu personaje, yo vi a Moy. Este, ¿ustedes sí le metieron de su cosecha en esa parte? No. No. Nada. El libreto tal cual. Madre santa. Y de alguna manera, después de tantos años de hacer, pues era un reto porque luego iba a ser diferente. Justamente, ser los actores, porque además todo el mundo lo sabía que había pasado. No, nada más nosotros, todo el mundo. Entonces, ser el actor sin perder el personaje. Yo no me acuerdo exactamente lo que decía, pero sí me acuerdo que decía, Benito, ya no estás aquí, pero estoy seguro que allá arriba lo vas a pasar a todo mecate, como dice la Chavis. O sea, está el personaje y está el actor, ¿no? Tenías que decir, de alguna manera, el mismo tono que le das al personaje, pero al mismo tiempo, pues lo que tú traes. Y no porque pretendieras reflejarlo, sino porque ahí está. Y como decía, el elenco es tan bueno que todo eso afloró. Y yo creo que esa es otra parte del éxito del programa. Es un programa que el público nos ha dicho, se ve que ustedes se llevan muy bien, se proyectan eso. Hace poco me encontré el mismo director de cámaras de vecinos en otro programa. Y él comentó, se trabaja diferente en este programa. No se siente el mismo gran equipo que en vecinos. No que sean malos o que sean buenos, sino simplemente el ambiente es otro. Y que te diga el público que estamos proyectando toda esa buena vibra, como dice la Chavisa. Eso lo hace un programa, hasta cierto punto, único.